Solo, solo, sin tu amor Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó en hallar entre los dos Solo, sin tu amor Solo, solo, siempre, solo Solo, solo, sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Sol No queda nada entre los dos Solo, 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 sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó en hallar entre los dos Solo, 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 sin tu amor Solo, por siempre, solo, 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 sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo, 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 sin tu amor Solo, 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 sin tu amor Solo, 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 sin tu amor ¡Gracias!